Bueno, tengo la oportunidad una vez más de estar con ustedes y compartir la buena noticia que es la Palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes en este libro que tengo aquí, que es la Biblia, San Mateo capítulo 11, versículo 28, Vení a mí todo lo que está y trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Se va mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién es el que lo está llamando? ¿Y cuánto tiempo? Pero sí, sigue llamando. Hoy el Señor lo llama a usted para darle descanso. Este descanso en su alma, en su espíritu, porque necesita y escuche el llamado. Vení a mí. ¿Quién es? Jesús. A usted lo está llamando y le está diciendo, venga a mí y aprende de mí y hallaré descanso para vuestra alma. Solamente Jesús puede darle la paz, puede darle el descanso y puede quitarle la angustia, la inseguridad, el temor. Todo se va en la presencia de Dios. Ven a Jesús, acércate a Él, dígale, Señor, perdóname y yo te recibo como Salvador. Recibe. Él está contigo, Él estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. El llamado de Dios es para ti. Él quiere darte el descanso. Dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso. ¡Ah, qué lindo cuando uno recibe este paz interior! ¡Qué lindo cuando uno puede descansar y dormir y levantarse con ganas de vivir! ¡Esto es bueno! Jesús te ama y Él te llama. Escuche el llamado de Dios. Que el Señor Dios te bendiga y que Él quiere que usted le dé lugar. ¿Sí? Dale lugar en tu corazón. Quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios para que Dios bendiga su vida, su familia, su hogar, su trabajo y sobre toda la cosa, reciba la paz de Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús, cada alma, cada persona que está recibiendo esta palabra, te pido Dios que obre en su corazón. Bendícelo. Obra, Dios mío, quita la angustia, la inseguridad de esa alma. Bendice cada hogar, cada familia. Bendice cada día, te ruego, Dios, por nuestra nación, por la Argentina. Señor, tenés misericordia. Solamente usted puede, Señor, traer paz. Libera al Señor Dios mío. En el nombre de Jesús. Te ruego, Dios, por este canal, por las autoridades, por todo lo que trabajan, que usted los guarde, los bendiga. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracia. Amén.